La cuenta atrás para que delimpice la séptima edición del Festival Imagine Strain Barcelona 2016 acabó y comenzó el evento de referencia mundial de los deportes urbanos y de acción albergado en el Parque Forum de Barcelona. Nada menos que 4.400 metros de instalaciones para el público y unas 18 competiciones de skate, scooter, longboard o BMX. Evento patrocinado por el Ayuntamiento de la Ciudad, CaixaBank, GoPro, entre otros. Belin pinta en vivo los días 18 y 19 de junio junto a Montana Colors, empresa líder en pintura con spray desde 1994, que inspira una filosofía de vida. El artista será el encargado de la exhibición de graffiti del Festival. Esta no es la primera vez que Belin colabora con Montana. Incluso ha visitado su fábrica e ido a su sede. Una marca que desde hace tiempo lo patrocina y apoya.